El presidente estadounidense, Donald Trump, subrayó hoy que no se dio nada en su encuentro con el presidente ruso, Vladimir Putin, una semana después de la polémica cumbre de Helsinki entre ambos mandatarios. Cuando escuchen a los medios falsos hablar de manera negativa sobre mi encuentro con el presidente Putin y todo lo que se di, recuerden, no se di nada, simplemente hablamos de futuros beneficios para ambos países, recaicó Trump en un mensaje en Twitter a primera hora de la mañana. Además, apuntó que los dos líderes se llevaron muy bien algo que es una buena cosa, excepto para los medios corruptos. Trump recibió un aluvión de críticas en su país tras la cumbre de Helsinki de la pasada semana en la que desautorizó a las agencias de inteligencia estadounidenses al señalar que creía Putin al negar que hubiese habido injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.Posteriormente, el mandatario se retractó al afirmar que se había expresado mal y dijo creer las informaciones de sus servicios de inteligencia, entre ellos el FBI y la CIA, de que Moscú trató de interferir en los comicios presidenciales en los que finalmente se impuso a su rival, la demócrata Hillary Clinton. Sin embargo, días después, volvió a asombrar la opinión pública de Estados Unidos al informar que había invitado a Putin para una segunda cumbre en Washington en otoño. Esa invitación abre la posibilidad de que Putin visite Washington justo antes o después de las elecciones legislativas en Estados Unidos, previstas para el 6 de noviembre, a pesar del temor de las agencias de inteligencia de que Rusia trate de interferir en esos comicios, como supuestamente hizo en los de 2016.Más noticias en las mejores imágenes del encuentro entre...